OK, OK. VAMOS A JUGAR. LISTO, ESTAMOS LISTOS. DON FRANCISCO, COMO YO SOY LA REINA DE ESTE JUEGO, AHORA LE VOY A DAR OPORTUNIDAD A USTED. A VER. Y LES EXPLICO EL JUEGO. AH, YO JUEGO. USTED JUEGA, YO LES EXPLICO. YO ANIMO. VAMOS A CAMBIAR PAPELES. DE A POCO. EL JUEGO CONSISTE, COMO EL NOMBRE LO DICE, DILO EN 5, EN 5 SEGUNDOS TIENEN QUE CONTESTAR LA PREGUNTA QUE YO LES HAGA. EN CUANTO TERMINEN DE CONTESTARLA, PRESIONAN ESTE BOTÓN PARA ASEGURARNOS DE QUE ESTÉN MENOS DE LOS 5 SEGUNDOS. OK. YO NO TENÍA IDEA QUE ESTO ERA ASÍ. O SEA, YA TÚ ESTÁS HACIENDO LOS CONCURSOS, DESPUÉS HACER LA ENTREVISTA. ¿PAR QUÉ VAMOS? DON FRANCISCO. OK. EL CHISTE ES SUPERAR AL MAESTRO. ASÍ QUE VOY A COMENZAR CON USTED, MAESTRO. A VER. LISTO. EN 5 SEGUNDOS DÍGAME 3 COSAS QUE LO HACEN ENOJAR. LA MENTIRA CUANDO LA GENTE ESTÁ DISTRAÍDA Y CUANDO NO CUMPLE. UY. 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 MUHAMMES BIEN. VOL CONTIGO CHINO. TRE COSAS QUE TE GUSTA CER CUANDO ESTÁ SOLO. CORRE TIEMPO. JUGAR BÉISBOL, IR AL GIMNASIO Y JUGAR NINTENDO. BIEN. COMO QUE NO TE CREO, NO TE CREO. JUGAR BÉISBOL SOLO. VAMOS. NO TE CREO. NO DIGISTE LA VERDAD. VAS, JACKIE NAVA. ¿LISTA? DIME TRES COSAS QUE TE FALTA POR APRENDER. INGLÉS, ALEMÁN, Y... PÓRELE, PÓRELE. NO. SERÁN MUY CAMPEÓN EN EL RING, MIJA, PERO AQUÍ, FUERA. ¿QUÉ TE COSABA ASÍ FRANCESA? CLARO, YA TENÍA LOS TRES IDIOMAS. VUEL CON JACKIE CRUZ. UY, DIOS MÍO. DIME TRES PERSONALIDADES LATINAS QUE ADMIRAS. JLO, SALMA JAYEK, SOFIA REGARA. SOFIA REGARA. FACILITO. LA ÚNICA QUE TENEMOS. ADEMÁS, SALMA JAYEK Y RECIDO REGARA. NO ES UNA REGARA CUALQUIERA. VAMOS, DON FRANCISCO. TRES COSAS QUE SIEMPRE SE LE OLVIDAN. LA LLAVE, LA BILLETERA Y EL RELÓJ. BRAVO. BRAVO. BRAVO, BRAVO. ME PASÓ EL CHAMILAR Y EL I-PAD Y TODO LO DEMÁS. YA. VAMOS. CHINO, TRES PARTES DE TU CUERPO QUE MÁS LES GUSTA A TUS FANÁTICAS. UF. LOS PIES, LAS MANOS Y LAS UÑAS. UF. LOS PIES, LAS MANOS Y LAS UÑAS. ESO ES... ERA UNA MENTIRA. ESO ES UNA MENTIRA. ESO ES UNA MENTIRA. MUÉTRALA. 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 MUÉTRALA LA UÑA. MUÉTRALA LA UÑA. SE COME LA UÑA. LE VAMOS A TENER QUE QUITAR TAMBIÉN LAS BOTAS PORQUE YO NUNCA TE HE VISTO LOS PIES. QUIÉN. OYE, VAMOS. JACKIE NAVAR, DIME TRES HUESOS DEL CUERPO HUMANO. ALFÉMUR. EL... CAMPEONA. CINCO SEGUNDO. OTRO, OTRO. NO. SÍ SE PUEDE. MIRA, DEMUÉSTRALLE QUE SÍ SE PUEDE LA CAMPEONA, JACKIE CRUZ. TRES COSAS QUE TE DAN MUCHA RISA. MI MEJOR AMIGA DIANE GUERRERO, MI NOVIO FERNANDO GARCÍA Y MIS FERNITOS PICASO Y ELVIS. AHÍ, JUSTO A TIEMPO. JUSTO A TIEMPO. JUSTO A TIEMPO. JUSTO A TIEMPO. JUSTO. YA. OYE, NOVIO. UY. HAS HABLADO DE TODO MUNDO. TU ABUELITA ESTÁ AQUÍ. EL NOVIO. SÍ LO CONOCE. MUY BIEN. BUENO, ÚLTIMA PARA VER QUIÉN ES EL GANADOR. EL CAMPEÓN MUNDIAL. EL CAMPEÓN MUNDIAL Y NO DE VOX. DILO EN 5. DON FRANCISCO, TRES HABILIDADES QUE LE GUSTARÍA TENER. ME GUSTARÍA TOCAR GITARRA, ME GUSTARÍA TOCAR PIANO Y BATERÍA. MUY BIEN. ¿TÚ QUIERES SER MÍSICO? ME GUSTARÍA. AH, PUES PUEDE. PERO NO TOCO NINGÚN INCREMENTE. AHÍ, AHÍ, AHÍ. SE ME ESTÁN VOLANDO LOS PAPELES. CHINO, TRES COSAS QUE NO TE GUSTA HACER CUANDO ESTÁS APURADO. AHÍ. 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 Y POR QUÉ TE DEMORASTE TANTO EN DECIRLO DEL AMOR. NO SÉ POR QUÉ. ME POSÉ NERVIOSO. ES QUE LAS ENTRAS TUYAS SON MUY DIFÍCILES. LAS MÁS DIFÍCILES. SI YO PIENSO QUE LAS MÁS DIFÍCILES. VAMOS A VER. JACKIE NAVAS. TRES FIESTAS TÍPICAS MEXICANAS. 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y NAVIDAD. 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 BUENO, BUENO. NAVIDAD A LA MEXICANA. VAMOS A VER. QUIÉN GANA AL FINAL. JACKIE LOOSE. DIME 3 COSAS SEXY QUE HAY EN TU HABITACIÓN. SEXY, ME SHOES, MY LINGERIE AND MY BOOBS. COMO QUE TUS MOBIES. LAS MOBIES. LAS MOBIES. LAS MOBIES. LAS MOBIES. LAS MOBIES. LAS MOBIES. TAN FUERRE TIEMPO. ESTAS SON DIFERENTES. LAS MOBIES QUIERON FUERRE TIEMPO. BUENO, PUES TENGO QUE DECIRLES QUE EL GANADOR NO HA SIDO DON FRANCISCO. TAMPOCO HA SIDO JACKIE NAVAS LA CAMPEONA. HAY UN EMPATE ENTRE JACKIE CRUZ Y CHINO. QUE LES PUEDE DON FRANCISCO TE INVITAN. SE VAN A HACER LA PELÍCULA. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS